Ministerio del Interior Aquí estamos hablando de que no hay una oposición que simplemente se manifiesta en contra. Aquí hay una oposición que busca a través de los actos vandálicos, de los actos violentos, herir, matar. Eso es lo que buscan y hay que ser así tan crudos. Estas son las palabras que efectivamente determinan los últimos acontecimientos en los que tenemos más de una docena de policías heridos, pero adicionalmente donde tenemos una lógica de agresiones que prácticamente ha llegado a su extremo. Han preparado armas con lanzas, no simples lanzas, sino en realidad palos con puntas más de dos metros y medio de palos para herir a caballos, matar a nuestros policías. Y por otra parte también han preparado una serie de bombas Molotov, de neumáticos también inflamables, con la finalidad, insisto, de no simplemente generar una manifestación específica, sino generar actos vandálicos que están tipificados en el Código Penal, que son delitos que pueden llegar desde lesiones hasta la muerte de una persona. Eso es lo que han estado buscando. 189 policías heridos. Esto es en realidad la democracia que desean estos individuos, es la democracia que deseamos los ecuatorianos y ecuatorianos de ninguna manera. Nuestra democracia tiene que estar fortalecida efectivamente sobre la protección de derechos, pero al mismo tiempo sobre el cumplimiento de obligaciones que en el caso de quien delinque, tiene que estar sometido a la justicia. ¿Qué pasaría si nosotros no estuviéramos ahí? ¿Qué generaría? ¿Se generaría más violencia de pronto? Atentarían a la seguridad, a la seguridad de las instalaciones, a la seguridad de la asamblea, a la seguridad de las personas, de los vehículos, de los bienes. Entonces nosotros estamos ahí para garantizar eso, para garantizar la seguridad ciudadana y el control del orden puerto. Kishpe es uno de los ejemplos visibles en realidad de los actores de la violencia en nuestro país. Él no está con una lanza, o si está en realidad, yo desconocía que algún grupo de la etnia de los zaraguros utilizaba lanza. Lo que sí llama nuevamente la atención aquí es la brutalidad con la que actúa Kishpe y cómo él también permanentemente incentiva, permanentemente incita la violencia al grupo que está alrededor de él. ¿Qué busca con esa violencia? Insisto, busca un herido, busca un muerto, busca quedar bien con un grupo de opositores violentos para que esos procesos judiciales frente a los que tienen que responder en la justicia, en la justicia, no en la función ejecutiva, en la justicia, simplemente queden en la impunidad. Cualquier cosa van a decir. Pero aquí están las evidencias, aquí están las pruebas suficientes para determinar cómo este individuo pretendió matar a un policía, herir a un policía, justamente en la pretensión de seguir protegiendo sus privilegios y sus cosas escondidas, como este tema de la gran ferretería que manejan ahora en Zamora, de la relación con empresas mineras, etc.